¡No fuck your head and phone! Hola amigos, como cada semana, desde Kwanzaa queremos informarles de las últimas novedades y ofertas que vamos a tener esta semana. Esta semana, queremos hacer hincapié en el sector del taxi. Gracias a los grandes esfuerzos que vamos a realizar y gracias a la aportación de la marca, tenemos unas ofertas excepcionales para este sector. Del 23 al 28 vamos a tener la gran feria del sector del taxi. Sí amigos, durante toda esta semana, todos los componentes de SEAT, todos los opcionales de SEAT, todos los vehículos homologados de SEAT para taxi, serán expuestos en esta gran exposición que vamos a realizar en Kwanzaa, en la subida del mayorazgo 26, donde tendremos todas las novedades del SEAT Alhambra, del SEAT Ibiza, del SEAT León y todo lo que es referente al Toledo. Sí, la gran novedad de este mes va a ser el Toledo Taxi, ponemos a vuestra disposición de la Altea XL, sí amigos, en versión automática. De los pocos coches que su consumo es mínimo, sus emisiones de CO2 es mínimo y es la mayor rentabilidad en precio y calidad que os podemos ofrecer. Venid a probarlo, aquí en Kwanzaa. Y os recuerdo que vamos a tener la semana del 23 al 28, la gran semana del taxi y os invito a participar en ella. Queremos que probéis nuestros coches, que nos hagáis vuestros comentarios, ver el gran segmento que tenemos y la gran modalidad de vehículos, con sus 500 litros el Toledo, va a ser la revolución del sector del taxi. Os repito, os invito a participar en este gran evento del 23 al 28 en Kwanzaa, solo en Kwanzaa, en la subida del mayorazgo 26 en Santa Cruz de Tenerife. Y recordad, en Kwanzaa tu coche te puede salir gratis, pregúntanos. ¡Gracias!